¿Qué tal amigos? Soy Isabel Ascurain. Y yo soy José Álvarez y juntos somos Pandora. No, me emociona. Y queremos invitar ojos. Otra vez. ¿Qué tal amigos? Soy Isabel Ascurain. Y yo José Álvarez. Y queremos invitarlos a que escuchen y lean nuestra entrevista. En Clase del Universal. Está muy padre, nos reímos, platicamos, van a saber más cosas de nosotros. Madre e hijo. Madre e hijo, vaya, el día de las madres, ¿no? Directamente. Directamente. Así es. Terapia, leer, tomé muchísimos cursos. De veras, ¿eh? Para no ser esta mamá que dices, ya, que se quite mi mamá de encima de mí, por Dios. Y lo tengo muy consciente. Es algo que está muy consciente todo el tiempo en mí. No controles, no controles, no controles. Y ya por eso canto con Flans. No, no es cierto. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué lo pensé pero no lo dije? Se quite no controles. Me he sorprendido más, fíjate. Siempre quise ser una mamá alivianada y dije, seré, lo lograré. Y me sorprende que sí lo soy, sí soy una mamá que trato de estar cerca de mi hijo, que trato de no juzgarlo, que trato de, fíjate, una educadora familiar muy amiga mía de hace muchísimos años. Se llama Ángela Marulanda. Se llama Ángela Marulanda. En uno de los cursos dijo algo que se me quedó que dije, esa es la clave. Habla con tu hijo como si estuvieras hablando con un sobrino. O sea, no juzgues, no regañes así nomás. Habla con tu hijo como si estuvieras hablando. O sea, yo, ¿cómo hablaría yo con Sebastián, mi sobrino? De algún tema. Y en ese momento cambio esa, como esa situación a cómo se lo diría yo a Sebastián. Y con esa idea trato de hablar con él. Entonces, me ha ayudado muchísimo ese, como ese punto, ese consejito. No sabes cómo me ha ayudado a mí, en la educación de José. Sería muy incongruente de mi parte decirle a mi hijo, no, no te dediques a esto, que es a lo que yo me dedico. ¿No? Que no es una carrera fácil, no, no es. Que no por ser hijo de un artista tiene el éxito asegurado, no tampoco. Pero creo que cuando tienes una pasión es muy importante. Pues dar la entrada y trabajar en ella. Desde muy chiquitito nos decía que quería ser cantante a su papá y a mí. Y siempre dijimos, sí, sí vamos a apoyarle, pero vamos a tratar de frenar, pues, el momento. Que viva su adolescencia, que viva su niñez, que, ¿no? Que termine la escuela y ya luego vendrá el tiempo de su carrera. Y así lo hicimos, lo tratamos de frenar. Se enojaba mucho porque empezaron, pues, ya sabes, que sí pequeños gigantes, que sí la voz kids, que sí. Y nos decía, yo quiero entrar y yo quiero entrar. Y su papá y yo frenando, frenando. Pero, bueno, yo creo que todo tiene su momento. Ahorita está, pues, empezando su carrera. Tiene 21 años y está, pues, en un gran momento como para empezarla y arrancar, ¿no? No me meto, porque no me he querido meter, porque yo quiero que él abre su camino, que él tenga su forma de trabajar. Me gusta estar cerquita, pero lejos, ¿sabes? O sea, estar como así, como acechando. Y creo que lo más importante, ahorita que le preguntabas qué consejos le daba ahí, yo creo que lo más importante de la vida es no tanto dar consejos, sino dar buen ejemplo. Y sin duda alguna, con toda humildad te digo que ha tenido un bonito ejemplo de lo que es dedicarse a esto, de lo que es respetar lo que hacemos, de lo que es amar nuestra carrera, de lo que es respetar el escenario, respetar al público, respetar a los medios. Y eso, pues, no se le dice, lo ha visto. Siento que es una relación muy inusual, porque creo que no hay muchas relaciones de mamá-hijo, papá-hijo o hija que sean tan unidas como la nuestra. Yo siento que a veces mi mamá deja de ser mi mamá y se vuelve mi mejor amiga, ¿sabes? Hablamos de todo, compartimos todo el tiempo que podemos juntos, nos reímos, lloramos, todo. Entonces creo que es una relación muy poco habitual. Es una relación más mamá-amiga con hijo-amigo, ¿sabes? Entonces siento que es una relación muy bonita. ¿Tú? Yo también. Yo la verdad es que disfruto enormemente que a esta edad, porque cuando está más chiquito es un poco más controlable tal vez el decir, oye, quédate conmigo o vente, pero que a esta edad él sea el que me diga, oye, ma, vamos a echarnos una serie, vamos a ver. Yo encantada, o sea, porque un adolescente lo último que quiere en este momento es estar con sus papás o estar con su mamá, en este caso. Y ciertamente tenemos una relación muy bonita, muy sincera, muy de verdad. Yo siempre le he dicho, puedes contarme todo, todo. Y voy a tratar de aconsejarte lo mejor que puedas si lo que necesitas es un consejo, si lo que necesitas es un abrazo, quiero estar ahí para dártelo. Y creo que lo hemos logrado y hemos labrado una relación bien, 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 bien bonita. Físicamente, todos los días quiero que me parezca ella. ¡Qué pelado! Sí, es que es idéntico a su papá, entonces, este, yo busco fotos y veo de repente fotos y digo, ¡ay, sí se parece a mí! Y le salió y me dice, bueno. Bueno, mira, me gustaría que aprendiera a disfrutar de todo como lo disfruto yo y sí lo hace. Ahí sí se parece mucho a mí. Tenemos, yo creo que el carácter es lo que más nos parecemos. Somos muy de reírnos de todo, de pasarla bien. José es un brother súper acomodable, donde lo pongas, si es con niños, con niños, si es con adultos, con adultos. Desde chiquitito, ¿eh? Súper adaptable. Que sea un buen amigo. Creo que yo sí lo que he logrado en mi vida a estas alturas lo veo y lo veo claro, que tengo amigas de 30, 40 años, de 50 años, no de edad, de amistad. Este, y me gustaría que él tuviera también eso, que también lo tiene. ¿Qué a él le gustaría a ella? Yo te lo contesto. La impuntualidad. Exacto. Tuya. Mía. Tuya. ¡Oh! Yo soy una mujer impuntual, menos en mi trabajo, fíjate. En mi trabajo soy sumamente puntual. Jamás me ha dejado un avión, por ejemplo. Este... Tiene mucha suerte. Pero soy una mujer muy impuntual. Se me enreda el reboso. Estoy maquillándome y veo que a la planta le falta agua y en vez de seguir maquillándome, bajo por la regaderita para echar agua y cuando bajo veo que el tapete está mal puesto. Entonces, y ya, de repente ya pasaron 40 minutos, no he hecho nada, no me he acabado de maquillar. En fin, y es lo que le digo a José, hereda de mí lo lindo, no lo malo. Hereda lo bonito de tu papá. Su papá es puntual como un inglés. Este... Que eso sí no me gustaría, para nada. Que sea... Que sea puntual. Que venga todo lo bueno, lo malo, lo que tenga que vivir. Y expectativas, pues quisiera ser la mitad de artista, que es mi mamá. Este... No sé, poder llegar a cumplir mi sueño de cantar en el Auditorio Nacional. Este, poder llevar mi música a otras partes del mundo, que no sea solo México. Y sí, intentar ser lo más parecido a Isabelita. Nada, comemos juntos. Comemos juntos y no hay regalo del día del niño, no hay regalo del día de las madres. Yo siempre hay que dejarlo claro. ¿Hubo regalo del día del niño? No, no hay regalo del día de las madres. ¡Ja, ja, ja, ja!